¡Vamos! 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 Por la esquina y por las calles y por toda la ciudad tantas manifestaciones, ¿dónde vamos a parar? Los culpables del patrón, reina de humildad Pancho Dígale y Zapatá, chévere de Dios Desde el mundo en la locura, ya le comienzo a cobrar Ya de malo y a la tierra, bueno, bueno, bueno Ya de malo y a la tierra, ya le comienzo a cobrar Ya de malo y a la tierra, bueno, bueno, bueno Ya de malo y a la tierra, ya le comienzo a cobrar Ya de malo y a la tierra, ya le comienzo a cobrar Ya de malo y a la tierra, ya le comienzo a cobrar